066 es el número que puedes marcar para cualquier emergencia. 066 es el número para llamar a una ambulancia. El número para que la policía te auxilie. Marca 066 y de inmediato te damos respuesta. Apréndetelo. Tenlo a la mano, guárdalo en tu celular. Es gratis aunque no tenga saldo. Tú puedes marcar la diferencia. Blindemos Puebla.